Imagina poder desplazarte por la ciudad con una elegancia que captura miradas sin decir una palabra. Soy el Honda ENY1. Tu próximo salto hacia el futuro de la conducción eléctrica. Con mi diseño minimalista y sofisticado prometo no solo llevarte a tu destino, sino hacerlo con estilo. Mis faros elegantes y pilotos traseros LED se complementan a la perfección con un frontal que redefine la simplicidad. Y sí, aparcar nunca ha sido tan sencillo gracias a mis sensores y a la tecnología Honda Parking Pilot de la versión Advance. Diseñada para hacerte la vida más fácil. Dentro, la comodidad se une a la innovación. Mi techo solar panorámico te brinda vistas amplias. Mientras que los asientos ergonómicos y el ambiente iluminado en tonos azules crean un entorno acogedor para cualquier viaje. Con el Honda Connect de 15,1 pulgadas, estarás al mando de todo. Desde tu música favorita hasta las funciones de conducción más avanzadas. Y para esos días fríos. ¿Qué mejor que asientos y volante calefactables en mi versión Advance? Pero no todo es comodidad. La seguridad de tu familia es mi prioridad. Equipado con Honda Sensing, como mis compañeros, te mantengo protegido en todo momento. Y cuando se trata de rendimiento, mis 204 caballos y la capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,6 segundos demuestran que la potencia y la eficiencia pueden ir de la mano. Además, con una autonomía de hasta 412 kilómetros, la aventura nunca tiene que terminar. Elige entre Icon, Normal y Sport. Y hace cada viaje una experiencia única. Estoy aquí para cambiar la forma en que ves y sientes la carretera. Soy el Honda ENY1. Mucho más que un SUV eléctrico. Soy tu nueva compañera de viaje hacia el futuro. ¿Estás listo para acompañarme?